En la clase de hoy vamos a transitar un aspecto muy importante de las condiciones del arte dentro de su historia, que son las variantes de la figuración y la abstracción. Entendemos por arte figurativo aquel tipo de arte de carácter representacional que, a diferencia del arte abstracto, se define por la representación de figuras, entendiendo éstas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles. Esto es, cuando nosotros nos encontramos frente a una obra de arte, automáticamente buscamos su significación, nos invita a analizar qué es lo que está allí representado. Cuando el arte es figurativo, queda en evidencia qué es lo que está representado porque esa forma artística tiene un correlato con lo que nosotros conocemos de la realidad. Por ejemplo, en este caso, que estamos viendo una obra de Ron Mueck de carácter hiperrealista, observamos que el artista tomó como tema de representación una cabeza humana y la expresó en el momento que pareciera que está durmiendo. En este caso, como es una obra de carácter hiperrealista, vemos también que esta representación adopta una modalidad de alta fidelidad respecto de su referente, como en este caso, la cabeza de esta persona durmiendo. En la tradición, digamos, artística, el arte figurativo se entiende justamente como el tipo de arte que podríamos llamar realista, aunque en muchos casos no necesariamente el arte tiene que ser realista, tiene que ser altamente figurativo. También pueden ser formas idealizadas, formas distorsionadas, se pueden ampliar, se pueden implementar arcaísmos, simbolismos, esquematismos, colosalismos, hieratismos, feísmo grotesco. Es decir, puede tener la representación de distintas características, pero siempre y cuando yo pueda establecer un vínculo entre la obra de arte y su referente, puedo decir entonces que se trata de una pieza de arte figurativo. Veamos algunos ejemplos, como este, que aquí tenemos una obra de Botticelli, de alto nivel naturalista, de alto nivel figurativo, con un muy alto también nivel de detalle. Las imágenes representadas, todas ellas nosotros las podemos vincular con cosas que conocemos de la realidad o cosas que son asemejables a la realidad. Por ejemplo, en este caso, la figura femenina del centro, que no es una figura netamente naturalista, ya que se encuentra idealizada, muestra la idea de belleza. Sin embargo, la identificamos como una forma femenina que se encuentra parada sobre una vulva marina. A los lados, unos personajes que lo acompañan. También figuras humanas, en el caso de la derecha, una mujer que le alcanza un manto para cubrirla. En el caso de la izquierda, dos personajes, dos figuras humanas con alas que los vamos a vincular con ángeles, que si bien no existen directamente en la realidad, adoptan formas que conocemos, como ya vimos, la forma humana y la forma de alas de un ave. Pero, como decíamos, si yo tomo otro ejemplo como esta ilustración de Quino, vemos en este caso que esta ilustración no remite a un nivel naturalista, pero sí remite a cosas que conocemos de la realidad. La representación de una niña sentada en una silla, la representación del mundo con otros elementos. O sea, todas y cada una de las cosas que aparecen representadas, si bien dentro de una estética de la ilustración, nos va a remitir a objetos que conocemos de la realidad. Si continuamos en este recorrido de ejemplos, observamos aquí una naturaleza muerta. Vemos la relación con elementos que conocemos de la realidad. Se encuentra representado una cafetera, un vaso, un plato con frutas, un jarro con flores. Si bien la representación es geométrica, estilizada y sintética, podemos mantener el vínculo con el referente y vamos a decir que se trata de una obra de arte figurativa. En el caso de la escultura egipcia, podemos también decir que en este caso se trata de un espejo de una arquitectura funeraria que representa en su fachada cuatro faraones como figuras principales. Estas figuras están representadas con un criterio de colosalismo, es decir, de gran escala, y también con un criterio de idealización. Sin embargo, podemos identificar que estas figuras representan figuras humanas de alta jerarquía en el mundo egipcio como fueron los faraones. Vamos a ver que en la tradición del arte, las artes figurativas fueron asociadas a lo que Platón denominó las artes miméticas o imitativas. Entonces, vamos a ver que la tradición del arte figurativo se asocia con la imitación de la naturaleza, pero, como ya vimos en los ejemplos anteriores, esa representación de la naturaleza no tiene por qué ser naturalista y de alto nivel de relación, sino que mientras yo identifique la forma, alcanza para entenderlo como arte figurativo. Si vamos dentro de esta línea mimética de la cual hablaba Platón, especialmente las obras de arte de carácter hiperrealista entran en este nivel de mimesis de alto detalle, o de alto nivel de mimesis, podríamos decir. Aquí tenemos una obra de arte hiperrealista donde, justamente, observamos la expresión del reflejo por sobre cualquier, digamos, elemento que aparece aquí representado. Tenemos esta vajilla de metal y, claramente, en este caso, esta producción pictórica se regodea de expresar en los reflejos del metal. Si vemos otro ejemplo de arte hiperrealista, vamos a observar, como en este caso, que nos permite ver la escala a un artista trabajando una representación hiperrealista de un nivel mimético muy detallado, muy alto, pero que, en general, los artistas de carácter hiperrealista, una de las características que aplican tiene que ver con el cambio de escala, pero que se encuentran representadas fuera de su escala natural, lo cual nos devuelve siempre la interpretación artística por sobre la reproducción mimética. En la tradición artística, en el siglo XX, se va a instalar, justamente, un debate sobre esta tradición imitativa, esta tradición del arte vinculada a la figuración. Hasta el siglo XX, vamos a poder decir que la historia del arte es una historia del arte figurativo, una historia del arte representativo. Como dijimos, a partir del siglo XX, dentro de los procesos que se van a desarrollar de vanguardias artísticas, aparece el interés y la inquietud por el arte abstracto. El arte abstracto, como primera característica, prescinde de toda figuración, es decir, lo que representa no tiene un correlato directo con la realidad, y propone una nueva realidad distinta a esa natural, y para eso se va a parar, especialmente, en el uso del lenguaje visual, la forma, el color, la línea, en su estado puro, para poder crear composiciones que puedan existir con independencia de las referencias visuales del mundo real. En este recorrido, entonces, podemos mencionar la obra neoplasticista de Piet Mondrian, que como vemos, trabaja la geometría, trabaja la ortogonalidad, las formas puras, la línea, el plano y el color en su estado puro. En este caso, la propuesta de Mondrian es una propuesta geométrica y constructiva. A diferencia de otras propuestas, como podemos ver en este caso, ejemplos de producciones donde la abstracción se libera y gana el gesto, gana la pincelada. Dentro de los diferentes movimientos artísticos del siglo XX que transitaron la problemática de la abstracción, podemos mencionar algunos, como el expresionismo abstracto, el suprematismo, el action painting, de Stiegel, que era la propuesta de Mondrian, el constructivismo, todos estos movimientos se interesaron por búsquedas formales abstractas. Si transitamos, por ejemplo, el suprematismo de Casimir Malevich, vamos a ver a principios del siglo XX una búsqueda por la representación de las formas puras, formas básicas, de colores también básicos. Entonces, vamos a ver formas muy simples, formas justamente que suprimen cualquier referencia con la realidad, pero también suprimen muchos de los elementos que han sido utilizados dentro de la historia del arte, como las variantes tonales, las texturas. Aquí suprime y busca una representación lo más sintética posible. Por el contrario, vemos otra línea dentro de estas búsquedas abstractas. En este caso tenemos el action painting y dentro del action painting lo que vemos que prima es el gesto, la espontaneidad. Se pierde por completo la relación figura-fondo y se pierde por completo la idea de que hay un motivo que decíamos que funciona como motivo principal respecto de un fondo. Aquí es el gesto, es la pincelada, es la acción del artista, la que prima por sobre el resultado visual. Si continuamos dentro de estas líneas, aquí tenemos una producción del expresionismo abstracto, donde observamos el uso de colores más saturados, el uso de gestualidades, la línea, el color, la forma y donde lo que se representa no tiene necesariamente un vínculo con la realidad. Dentro de estas líneas tenemos la abstracción lírica, la obra de Rothfuss, que trabaja especialmente el color en una propuesta de una gran sensibilidad. La idea para el trabajo número 2 que ustedes están desarrollando tiene que ver con la realización, primero, de una producción de carácter figurativo, que tiene que ver con las producciones que vinieron desarrollándose en el trabajo práctico 1, donde en la primer parte del trabajo la idea es que desarrollen a partir de formas orgánicas, que puede ser paisaje, que puede ser objetos como flores, plantas, una producción figurativa. Y luego la idea es que se hagan una segunda producción que se oriente hacia la abstracción. Esa segunda producción puede partir del primer trabajo o pueden tomar otro tema que les permita alcanzar la abstracción. La idea en este trabajo es poder conocer el proceso que implementó Piet Mondrian para alcanzar su propuesta neoplasticista, pero nos vamos a centrar en el proceso de Piet Mondrian. Él aplica síntesis visual partiendo de un elemento figurativo, lo somete a un proceso de síntesis para progresivamente abandonar la referencia figurativa en favor de un resultado abstracto basado en colores plásticos, valores, forma, peso visual y composición. Vemos a continuación un ejemplo de este proceso donde observamos cómo Piet Mondrian comienza realizando bocetos figurativos de paisajes, de árboles, de vistas de la naturaleza. Ese árbol progresivamente se va a ir sintetizando, va eliminando elementos del fondo, va destacando la figura. Luego vemos cómo el artista empieza a hacer hincapié en los ritmos visuales, en las curvas y contracurvas, en los espacios en negativo, el espacio que queda entre una rama y otra. Para luego ir jerarquizando la línea como un elemento protagónico de su trabajo, hasta que si vamos a la línea, a los ejemplos que se encuentran abajo, arrancando de izquierda a derecha, vamos viendo cómo se pierde la referencia figurativa, ya no hay una referencia a la figura del árbol, y en cambio quedan especialmente la línea y las formas que esta línea va construyendo, que generalmente esas formas tienen más que ver con los espacios que quedan entre una rama y otra. Jugando y haciendo hincapié con los ritmos visuales, el artista continúa esta representación, como decíamos, donde la línea cobra especial protagonismo, y luego, para finalmente, en el último paso, incorporar ciertos tonos controlados. Nosotros vamos a trabajar aquí con paletas controladas de tonos tierras, donde más que nada lo que se va a ir utilizando son tonos más claros, tonos intermedios, tonos oscuros, es decir, valores más altos, valores intermedios, valores oscuros, acompañados con las formas que definen las líneas. Esta es la idea del trabajo que tienen que realizar para su proceso de abstracción. El proceso que desarrolla Piet Mondián lo lleva, finalmente, de un proceso más orgánico, como veíamos recién, a alcanzar la abstracción geométrica y desarrollar un estilo propio llamado destígel o neoplasticismo. Para ello, como ya dijimos, transita previamente propuestas orgánicas y libres, que son las propuestas que nosotros, especialmente, vamos a desarrollar. Una vez más, vemos una serie de ejemplos realizados por Piet Mondián, donde parte de la figuración, parte de un boceto de una vista de paisaje, de un árbol en primer plano, ese boceto luego pasa a un segundo plano, una segunda instancia, donde el artista, como decíamos, empieza a jerarquizar la línea, los ritmos visuales, los espacios en negativo. El fondo se le eliminan detalles secundarios y se va a trabajar los ritmos visuales. Continuando el recorrido, la línea se depura, se simplifica, se trabaja la curva y la contracurva, formas rectas en vertical y horizontal que se van a combinar con las curvas, para luego empezar a introducir el color, siempre dentro de paletas terrosas. Y vemos que en la incorporación del color, lo que hay que tener en cuenta es organizar zonas de claros, zonas de intermedios y zonas de oscuros dentro de los colores que vamos a estar utilizando. Hasta aquí, hasta este ejemplo, la idea de lo que ustedes tienen que realizar en el trabajo, que es alcanzar una abstracción de carácter orgánico. Si nosotros continuamos viendo ejemplos de la obra de Mondrian, vemos cómo Mondrian en este proceso luego abandona el gesto orgánico y lo va a reemplazar por formas rectas en vertical y horizontal, es decir, formas de carácter más ortogonal. Y va a eliminar la forma curva, luego va a ir depurando esa fragmentación, la va a ir limpiando, vemos que también se abandonan las diagonales y solo quedan verticales y horizontales, es decir, formas en ángulo recto, le llamamos formas ortogonales. Si continuamos en estos procesos, vemos cómo el artista va sintetizando, va retomando planos más amplios, siempre con paletas controladas, para luego finalmente alcanzar la geometría y alcanzar la síntesis del color, ya que en su última etapa la neoplasticista solo usaba colores primarios, tradicionales, rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Aquí vemos el final de este proceso y su obra geométrica. Pierre Mondrian fue uno de los grandes referentes dentro de los iniciadores del arte de la abstracción, pero no fue el único. Hay otras líneas de trabajo que se desarrollaron en paralelo, entre ellos se destaca la abstracción lírica. Uno de los principales referentes es Vasily Kandinsky, que también va a ser representante del expresionismo alemán. Vemos a continuación algunas obras de Kandinsky donde justamente la abstracción, como dice ahí, es más lírica, más poética, abierta. El artista se da la oportunidad de jugar más con la forma, el color, la línea. Observamos especialmente el trabajo de punto y línea sobre el plano. Vamos a ver dentro de sus obras formas más caóticas, manchas de color. Si continuamos vemos estas series de obras donde por un lado va la línea, por otro lado muchas veces va el color, la forma, y el artista juega con estos ritmos visuales sin obviamente tener un referente figurativo. Aquí vemos a continuación una serie de obras de Kandinsky. Decir que Kandinsky se inspiraba en la música. Muchas de estas obras llevan los nombres de las partituras que le dieron inspiración. Si abandonamos los primeros referentes que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX, como veíamos la línea de abstracción de Mondrian, la línea de abstracción de Kandinsky, hacia los años 40 aparecen nuevas propuestas, más liberadas aún, entre ellas el grupo Cobra, que es un grupo de artistas cuya obra la vamos a ubicar al finalizar la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver que este grupo Cobra también va a transitar la abstracción. Aquí tenemos una producción de Alechinsky donde lo que vemos es el caos, lo que vemos es el resultado del horror de dos grandes guerras. Entre sus características se encuentra especialmente la reacción contra la rigidez de la abstracción geométrica que finalmente propone Mondrian, también una preferencia por la espontaneidad y el rechazo de las teorías preestablecidas, cierto primitivismo y violencia deliberados, y los artistas cultivan distintas disciplinas, aunque aquí estamos transitando los ejemplos de pintura. Vemos aquí una obra de Karel Apple, donde prima la pincelada, prima el gesto y el color saturado. Otras propuestas, Asgerjón, donde quizás en este caso se recupera algunos rasgos figurativos, es decir, dentro de las gestualidades que aparecen en la obra. Algunas de ellas nos acercan a dibujos de cabezas, ciertos retratos, pero ya no tenemos, digamos, un referente figurativo evidente. Otra producción de Apple, donde en este caso claramente transita la abstracción. Y si continuamos dentro de estas líneas que se van a desarrollar en la segunda parte del siglo XX, además del grupo Cobra, como dijimos tenemos el expresionismo abstracto y dentro del expresionismo abstracto vamos a ver la línea del Action Painting de Jackson Pollock, donde Jackson Pollock se dedicó a hacer muchos vídeos, donde lo que importaba dentro del Action Painting, como ya dijimos anteriormente, era el gesto, era el movimiento del cuerpo y cómo el cuerpo en movimiento producía distintas gestualidades. Importa más el proceso de la obra por sobre el resultado final. En el caso del Action Painting se trata de un arte gestual que no debe interpretarse como un simple gesto automático, sino como la extensión directa sobre el lienzo de la experiencia del artista. Entre los principales representantes se encuentra Jackson Pollock, quien desarrolla la llamada técnica del dripping, es decir, chorreado. Aquí vemos una foto de Jackson Pollock pintando, como vemos se trata de grandes lienzos y que para poder cubrirlos es muy importante el movimiento del cuerpo y las distintas gestualidades para la obtención de la obra. Una obra más de Jackson Pollock, para luego pasar a otros artistas como William de Kooning, que retoma la violencia colorista del expresionismo abstracto. También tenemos a Franz Klein y Robert Motherwell. Observamos en Franz Klein, por ejemplo, una obra de carácter gestual, donde el rastro, la intención del gesto prima por sobre cualquier referencia representativa. También en Motherwell vemos cómo empieza a importar las diferentes texturas, superficies que funcionan de forma más planas, superficies que tienen distintos intereses texturantes, lo cual va a introducir nuevas líneas de trabajo vinculadas a la abstracción. Si nos remitimos a algunas líneas de abstracción en la Argentina, vamos a ver el arte de la nueva figuración. ¿Por qué se llamó nueva figuración? Porque se trata de un grupo de artistas que retoman la obra figurativa, pero la retoman luego de todos estos tránsitos del siglo XX por la abstracción. Entonces, vamos a ver que las obras tienen referentes figurativos, pero con un criterio muy lejos de cualquier acabado naturalista. El término de nueva figuración agrupa a los artistas Ernesto Deira, Rómulo Machió, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, proponiendo un tratamiento informal y recuperando, como decíamos, la figuración. Aquí tenemos una obra de Jorge de la Vega, que a su vez fue uno de los grandes referentes del diseño gráfico en la Argentina. Y en esta obra, que es de carácter pictórico, observamos elementos figurativos que se entremezclan con algunos elementos abstractos. En el caso de Ernesto Deira, también observamos una obra que fluctúa o se encuentra en tensión entre la figuración y la abstracción, ya que pareciera asumir algunas referencias figurativas, es decir, pareciera que aparece representada una figura, pero que, como decimos, no presenta un correlato evidente con la realidad. Otra obra más de Ernesto Deira, en la misma línea. Y vemos también la obra de Rómulo Machió, donde observamos tratamientos de síntesis, áreas de pleno plano y una referencia que quizás es más figurativa respecto de la de Ernesto Deira. Aquí tenemos también otra obra de Rómulo Machió y observamos una figuración que, como decimos, ya no tiene un correlato directo con la realidad en muchos de sus casos. Para cerrar la línea de trabajo, observamos obras de Luis Felipe Noé, que en este caso no pertenecen a la etapa de la nueva figuración, sino que pertenecen a una etapa más contemporánea de trabajo. Y observamos cómo la línea, el color, el gesto, el ritmo visual, la tensión y, sobre todo, el caos. Es lo que prima en su obra, en este caso, con casi nulos referentes figurativos, a diferencia de esta última, donde sí podemos identificar algunos elementos de carácter figurativo, como la idea de paisaje, como la idea de una figura ubicada sobre la derecha, o otro hombre cabalgando sobre una especie de caballo. Es decir, podemos rescatar ciertos elementos figurativos, pero que requiere siempre un esfuerzo del espectador en su reconstrucción. No es tan lineal y tan evidente ese correlato entre la representación y lo que conocemos de la realidad. Por lo tanto, entonces, los invito a transitar este trabajo que tiene, como decíamos, una primer propuesta de carácter figurativo, pero luego van a tener que realizar una serie de bocetos en la línea de Mondrian para poder hacer una propuesta de abstracción.